Les informo y les ratifico lo que ustedes ya conocen, que es que estoy decidido, determinado, contento de haber ya conocido el método y con ese método inscribirme para poder lograr ser el coordinador del Frente Amplio por México. El método, para mí, es el reflejo de lo que México necesita. El método es el consenso y el consenso es el corazón de la unidad opositora. Eso es el método. Claro, son reglas para que se pueda determinar quién va a coordinar el Frente por México, pero lo que es la parte medular es el consenso. Es el acuerdo entre partidos y los grupos de organizaciones civiles, es el agrupamiento opositor que va a derivar en el Frente más amplio, en el Frente más democrático, en el Frente por México más poderoso políticamente que ha tenido este país y que va a cambiar el rumbo y que en el 24 vamos a contar con un gobierno de coalición, de integración plural de varias fuerzas políticas, apoyado por la ciudadanía y además que va a cambiarle el rumbo al país y que va a empezar a reconstruir lo que este gobierno ha destruido, que va a empezar a ordenar lo que este gobierno ha desordenado y que va a ver hacia el presente y hacia el futuro y no como lo hace este gobierno que ve solamente en el pasado.